Muchas personas se preguntan cómo es que funciona la plataforma StockX, es confiable, vale la pena o cómo comprar. Por esto yo les enseñaré todo paso a paso desde que realizo la compra hasta que recibo mi pedido. Así que quédense hasta el final porque esta es la guía definitiva para comprar en StockX. Recordemos que StockX es una de las tiendas más grandes en reventa de sneakers, tenis o zapatillas. Y la plataforma funciona como un intermediario entre el comprador y el vendedor. Donde básicamente StockX se encarga de verificar que los tenis o cualquier producto que compres sea 100% original. Ya que no solo podemos comprar sneakers, sino también artículos de tecnología, coleccionables, ropa y demás. Así que podrán encontrar muchos productos diferentes. Empecemos hablando por el método de verificación de StockX. ¿Es realmente confiable? A grandes rasgos sí lo es. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se puede presentar algún error en el proceso. Porque al final todos los productos son principalmente verificados por personas reales y puede haber un error. Y como ellos en su propia página nos lo indican, se encargan de que las condiciones del producto sean las mejores. Y obviamente estos deben de ser nuevos, deberán traer los accesorios completos, el empaque en buenas condiciones. Y se nos indica que también hacen uso de tecnología para verificar nuestros productos. Así que sí es segura esta tienda, pero más adelante les estaré contando mi experiencia. Una vez dicho esto, ahora sí empecemos con cómo comprar en StockX. Lo primero que debemos hacer es crear una cuenta o si ya la tienen, simplemente acceden. Una vez que tengamos nuestra cuenta en StockX en el apartado del perfil, podremos ver los artículos que compremos, las pujas activas, productos que nosotros hayamos vendido, favoritos. Y también podemos registrar nuestros datos para facilitar alguna compra o para registrar una puja. Una vez que seleccionemos los tenis que queremos comprar, en este caso yo compraré los Jordan 1 High Spiderverse. Veremos que de un lado en color verde viene el precio y dice compra o puja. Aquí tenemos dos opciones, una es comprarlo por el precio que ya viene ahí. O sea que básicamente los compraríamos por el precio que algún vendedor en el mundo está pidiendo por ese par. O también podemos hacer una oferta y conseguirlo por un precio más bajo. Si decidimos hacer una oferta, nos aparecerán tres opciones de puja. La primera es una buena puja, donde el precio suele ser menor al que está pidiendo el vendedor, pero se encuentra dentro del rango de precio de las últimas ventas. La segunda es una mejor puja, donde básicamente la oferta que tú haces es superior a la última puja más alta. O sea que tú serías el que está ofreciendo más dinero por ese par. Y la otra opción es la de comprar ahora, que como ya dijimos, es el precio que está pidiendo el vendedor. Pero también podemos indicar el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar. Después configuramos el vencimiento de la puja que va desde un día hasta 60 días. Y también verificamos nuestros datos bancarios y la dirección de envío. Ahora presionamos revisar puja y vemos desglosado el precio total que pagaremos. Se nos incluye la comisión de procesamiento, que es lo que nos cobrará StockX por la verificación. Y también se nos incluye el costo del envío. Y el precio de los tenis ya incluye los impuestos y derechos de importación. Así que el precio que pagamos aquí es el total de todo. Ya no pagaremos más siempre y cuando nuestro par no supere los 1000 dólares. En esos casos sí es posible que te cobren más cuando recibas tu producto o incluso antes. Después solo queda confirmar la puja y cuando algún vendedor la acepte se nos hará el cobro automáticamente y se procederá con el envío. Y como lo pueden ver yo había realizado una puja pero alguien más la superó. Entonces al final decidí comprarlos por el precio que el vendedor pedía. Y el proceso es el mismo que vimos, nos aparece el total que pagaremos y demás. Todo el proceso se nos estará notificando mediante correo y tanto en la plataforma como en la aplicación de StockX. Una vez realizada la compra el vendedor tiene hasta 3 días para mandar tu pedido a StockX. En mi caso la confirmación de mi pedido se hizo el lunes 11 de septiembre y llegó el miércoles 20 de septiembre. Sinceramente se me hizo muy rápido, fue un total de 7 días hábiles lo que se tardó. Pero considerando que mi compra venía desde Asia estuvo super bien. Obviamente el tiempo de entrega varía según desde donde venga tu paquete. Pero hay casos que incluso en 3 días ya han recibido su compra. Llegaron super bien mis sneakers, vienen con el tag de StockX y la caja llegó en buenas condiciones. Si llegaran a tener algún inconveniente con su pedido se pueden comunicar con StockX y al menos en mi experiencia me respondieron super rápido. En el caso de que tus tenis no llegarán a pasar la verificación StockX se los notificará. Y tengo entendido que ellos se encargarán de conseguirte el producto por el mismo precio que lo compraste y de no ser así se te devolvería tu dinero. En caso de no recibir tu paquete en óptimas condiciones igual te tendrás que comunicar con StockX. Y yo te recomiendo que grabes cuando abras el paquete. Y regresando al otro apartado que dice vender u ofrece simplemente se refiere a que si nosotros tenemos ese par y lo queremos vender ahora mismo nos pagarían esa cantidad. Hay que tener en cuenta que como la misma página nos lo indica los precios varían dependiendo de la ubicación del comprador y vendedor. Por esto es que a veces veremos en el historial de ventas precios super bajos pero que para nosotros nunca estuvieron disponibles. Y no olviden que pueden elegir el tipo de moneda que más les convenga de todas las que están disponibles ya que siempre al iniciar el precio está en dólares. También elijan bien su talla ahí mismo en la página les dan diferentes opciones tanto en US como en centímetros. Desde mi experiencia personal les puedo decir que les recomiendo mucho comprar. Podemos encontrar precios muy buenos muchos pares son de retail que por cierto hice un vídeo de estos y ya saben que se los dejo en las tarjetas de aquí arriba. Además el tiempo de entrega está muy bien, la comunicación y el cómo te informan sobre los avances de tu pedido me parece de lo mejor. Así que si no sabías cómo comprar en StockX o tenías desconfianza espero que con este vídeo haya aclarado varias de sus dudas. Pero comenten ustedes qué opinan, cómo ha sido su experiencia comprando en StockX o cualquier duda que tengan yo trataré de responderla. También recuerden que me pueden seguir en Instagram y en TikTok, les dejo todos los enlaces en la descripción. Y también por aquí les estará apareciendo un vídeo que estoy seguro que les va a gustar. Así que vayan a verlo y sin más nos vemos hasta la próxima.